Con el apoyo del gobierno de Veracruz, el Ayuntamiento de Tempoal presentó la segunda edición del Encuentro Nacional de Danza Mexicana Mitote Folclórico Nacional, que se llevará a cabo del 9 al 11 de agosto, a partir de las 17 horas, en la explanada de la Plaza Principal y en donde se espera la afluencia de más de 5.000 personas. El presidente municipal de Tempoal, Abel Hermenegildo Díaz Ponce, informó que este festival es un acercamiento de la cultura de los pueblos que no tiene los recursos para hacerlo fuera de su lugar de origen. En el evento participarán 11 representaciones de los estados de Chihuahua, Baja California, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Campeche y Veracruz. La temática de este año será Bodas de México y contará con la participación de 400 bailarines y 40 artesanos que impartirán talleres gratuitos, uno por cada estado. Tempoal participará con el taller ceremonial de la danza de los viejos. Gracias a la gestión que realiza la Secretaría de Turismo y Cultura, se promueven espacios para la difusión. Gracias a la gestión que realiza la Secretaría de Turismo y Cultura, se promueven espacios para la difusión cultural y compartir la experiencia del por qué Veracruz se antoja. Los quiero invitar 9, 10 y 11, viernes, sábado y domingo de este fin de semana a Tempoal, Veracruz, a ver la segunda etapa del mitote. Ya tuvimos una primera etapa el año pasado y nos fue muy bien, la gente quedó agradecida por todo lo que les llevamos de cultura, pero más que todo, como este gobierno lo dice, la gente que no sale del pueblo, la gente que no tiene el dinero para salir y ver la cultura en otros estados. Noticieros, Canal 26.